Doy la bienvenida a Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, director de la Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Bienvenido, gracias por acompañarnos, profesor Abello. Muchas gracias, Ana María, por la invitación. Un saludo a todos los... Gracias, profesor Abello. Pues se cumplen ya casi los dos años desde el anuncio de la salida, y estos dos años justamente se dan como un intermedio para que se pueda finiquitar todos los asuntos con Nicaragua. Pero quedan muchos pendientes, no considera usted, queda un es sin sabor. ¿Y qué pasa? ¿Quién pierde y quién gana con la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos? Sí, efectivamente, de acuerdo con el artículo 143 de la Carta de la OEA, una vez que se presenta esa carta de denuncia, hay un plazo de dos años antes de que ésta se haga efectiva. Y este plazo se cumple ahora en el mes de noviembre. ¿Quién gana, quién pierde? Yo creo que participar en estos órganos deliberativos, en donde todos tienen una voz, es importante para toda la comunidad latinoamericana, y en general con relación a todos los organismos que hay. En este sentido, el hecho de que la misma OEA haya sido la que consideró que se estaba violando la Carta Democrática, que no se reconocían las elecciones tal y como se habían desarrollado en Nicaragua, pues hace que la OEA estaba haciendo su trabajo. Y por eso es incomprensible que los estados como Venezuela, como Nicaragua, ante la crítica, en lugar de estar aportándole a esas organizaciones, prefieran retirarse. Pierde la comunidad nicaragüense, porque bajo esta perspectiva, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podrán intervenir para proteger los derechos humanos de los nicaragüenses. Sin embargo, queda el sistema universal. Pero queda en absoluto lo que usted dice, queda un país, una ciudadanía absolutamente desprotegida, bajo un régimen dictatorial. Pero también es preocupante que los pocos canales diplomáticos o los canales en donde se podía dialogar con Nicaragua, el resto de países de la región, quedan fracturados. Es decir, con esto se rompe radicalmente cualquier tipo de comunicación con Nicaragua. Mientras Nicaragua rompe todo tipo de comunicación, vemos, por ejemplo, a una Cuba tratando de mantener esto, porque sabe que este puede ser su espacio para pronunciamientos a nivel internacional. Sí, es que es un escenario de diálogo, un escenario donde cada estado puede plantear las ideas que tiene y tratar de desarrollar un programa, pero que sea programático, que sea con ideas. En este caso, pues lo que está sucediendo en Nicaragua es sumamente grave. Fue clarísima la posición de la OEA con relación a las elecciones, en la medida en que el presidente Ortega decidió meter a la cárcel a todo aquel que quisiera ser candidato presidencial. Entonces, bajo esta perspectiva, pues la OEA no podía avalar la forma como se adelantaron estas elecciones y mucho menos el resultado. Entonces, pues sí es muy preocupante el retiro. Creería yo que en este momento, pues, deben los estados de América Latina es entablar un diálogo bilateral y tratar de lograr ese regreso de Nicaragua a la OEA. Insisto en que, pues, la podrán criticar. Ortega ha dicho que se trata de una organización manejada por Estados Unidos, pero durante mucho tiempo todo lo que hicieron los estados latinoamericanos fue aportarle a la OEA, llevar nuevas ideas, nuevo trabajo. Y bajo esa perspectiva, hoy, ante la crítica por la forma como se está manejando y los crímenes que se están llevando a cabo en Nicaragua, pues la posición de este gobierno es retirarse. Y yo creo que bajo esa perspectiva, pues, es un pierde para todo el mundo porque pierde la OEA al no tener a Nicaragua adentro, al no poder realizar un trabajo mancomunado para mejorar la situación de derechos humanos en Nicaragua y pierde toda la comunidad nicaragüense en la medida en que un ente que podía vigilar lo que estaba sucediendo adentro y tratar de apoyar, colaborar para que haya un regreso a la democracia, pues tampoco se va a poder dar. Ahora, señora Bello, usted dice, sería, hay la necesidad de que alguien convenza a Nicaragua para regresar a la OEA. Pues en esta salida tan próxima, en las próximas semanas, creo que tomará un buen tiempo lograr ese convencimiento, pero, señora Bello, ¿quién puede ser ese mediador? Y le pregunto por qué quizás algunos de los países más afines ideológicamente a Daniel Ortega han hecho igual serios cuestionamientos a su manejo y a su forma de gobernar. Es decir, ¿con quién en este momento cuenta Daniel Ortega dentro de la comunidad internacional para conversar? No, queda totalmente aislado. Y como lo mencionaban antes en las imágenes que había antes de que empezáramos este diálogo, es clarísimo que Nicaragua pierde en todos los escenarios, en los económicos, en los políticos, en los jurídicos. Y bajo esa perspectiva, ¿quién es? Esto va a llevar aún más a un retraso en el desarrollo de Nicaragua. Proyectos de infraestructura que no se van a poder realizar porque no hay acceso a los empréstitos internacionales. Entonces, realmente es quedarse solo en todo este marco. Recordemos también que, por ejemplo, uno habría dicho que Nicaragua y Colombia con el actual gobierno del presidente Petro y podrían haber unos acercamientos, pero el gobierno del presidente Petro fue el primero en criticar la extradición y el haber expulsado del país a algunos de los opositores que fueron enviados a Estados Unidos. No, y ha cuestionado el manejo político. Hoy en día sí es muy difícil un diálogo. Y Petro lo ha cuestionado, Boric lo ha cuestionado, es decir, por eso le digo quienes podrían haber sido como esos canales de comunicación han cuestionado las políticas y el manejo de Daniel Ortega. Es decir, ¿cuánto tiempo, doctora Bello, le puede durar a Nicaragua el mantenerse así de aislado de la región, de la comunidad internacional? Yo creo que puede durar más tiempo del que uno creería. El gran problema es después cómo hacer para recuperar ese tiempo perdido. Y es ahí donde Nicaragua en el día a día está retrocediendo décadas en mantenerse ni siquiera bajo una perspectiva de desarrollo, sino bajo una perspectiva de mantener determinada infraestructura del Estado. Entonces, bajo esa perspectiva lo que está pasando en Nicaragua y el retiro de la OEA no ayuda para nada, es sumamente grave. Y con lo que usted decía, vamos a los ciudadanos nicaragüenses, en este momento si se da como ellos han venido levantando la voz sobre cómo se está coartando sus libertades, ¿ya no pueden acudir o a quién pueden acudir? Pues en este momento se vuelve más complicado poder acudir al sistema internacional. Sin embargo, Nicaragua se retira de la OEA pero no de los mecanismos de Naciones Unidas. Entonces, pues ahí el sistema universal de protección de derechos humanos y la organización de Naciones Unidas son las que tienen que entrar a velar por proteger a esa población que hoy está siendo tan vulnerable y tan frágil frente al abuso de poder que está adelantando Ortega en Nicaragua. Señora, yo le quiero dar las gracias por habernos acompañado y por habernos explicado un poco lo que implica lo que sucederá en las próximas semanas con la formalización de la salida de Nicaragua de la OEA. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Ana María. Gracias.